Es que tú tienes que ir a buscar esas puertas, o sea, esas puertas no se van a abrir y muchas veces es que, digo, creo que eso como emprendedor, tú ya sabes que las puertas no están abiertas pero también muchas veces no sabes ni siquiera cómo las vas a abrir o sea, ni siquiera sabes dónde están las puertas Hola, en unos momentos más arrancamos con el episodio Solo te quiero invitar a que ya dejes de usar la red que todo mundo utiliza Si quieres un internet rápido y constante, te invito a que cheques la banda ancha de Intent Blog Yo tengo más o menos dos años usándolo en mi trabajo, en videollamadas, viendo películas y me ha funcionado perfecto Lo mejor de todo es que es súper fácil, solamente lo pides por internet, te llega el modem, lo conectas en tu casa y ya tienes wifi listo para usarse Te dejo el link en la descripción de este episodio para que cheques si tú estás ubicado en la zona de mega velocidad de Intent Blog Ahora sí, vamos con el episodio Hola y bienvenido a un episodio más de Un Millón al Mes El día de hoy seguimos hablando de comercio electrónico, seguimos acercando soluciones, tips y contenido de gran valor para que si no te has animado, ahora sí que veas que cada vez surgen más soluciones, mejores soluciones y que ya no hay pretextos para empezar hoy a vender en línea El día de hoy traigo a unos invitados que tienen precisamente una empresa de logística que se llama Pack & Pack Bienvenidos, ¿cómo están? Poncho y Freddy, ¿qué tal? Hola Pancho, Pancho, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias por tu oportunidad Y pues nada, aquí un cantador de nuestra audiencia, un poco de nuestro camino por acá Igual de mi parte hermano, muchas gracias, muchas gracias Fans, güey, siguiendo el capítulo, yo creo desde el principio Es que bueno, se nos puede hacer por donde estar por acá No, 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 al contrario, al contrario, muchísimas gracias La neta es que, como lo he dicho muchas veces por estos canales, cualquier cosa que aporte al ecosistema de e-commerce Yo estoy puestísimo y en lo que les puedo apoyar con mucho gusto Pero bueno, pues ya se sabe la dinámica Entonces, cuéntenme un poquito acerca de ustedes, de su background ¿Por qué decidieron meterse a este mundo tan sexy y de la logística, güey? Que no mames, neta, mis respetos Creo que esa parte para empezar, creo que nos lo dijimos O sea, nos lo dijimos muchas veces al principio como de Güey, qué pedo que estamos haciendo en esta logística Mucho por lado en ese tema, ¿no? ¿Qué hago aquí, no? Pero bueno, si quieres, si quieres Un poco de esta historia Pues bueno, Pack & Pack nace aproximadamente Hace cuatro años, o menos Ese proyecto, digamos que va llevando varios pivotes Hace dos años que hemos tenido el modelo en el que hoy en día operamos Pack & Pack nace con la idea Un primer fundador de la empresa El choca, tiene un accidente automóvilístico muy fuerte Coche, 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 coche Era un coche de una característica muy específica De una marca muy específica De una marca muy específica Entonces se le complicó mucho El coche llegó a pérdida total Entonces fue un complejo para él recibir todas las piezas Y todas las partes que necesitaba para restaurarlo Y entonces él se empezó a dar cuenta que le escribía amigos de la Ciudad de México Y esas piezas llegaban de Estados Unidos de la Ciudad de México Y amigos de él se las viajaban de la Ciudad de México O a Puebla como un favor Hay gente que necesita hacer envíos Que necesita mover cosas entre lugares Y no hay cómo llevarlos ni traerlos Y es bien complicado irte a parar hasta la paquetería Y llegar y hacer la guía a mano Entonces de ahí parte todo el dolor Entonces Pack & Pack nace de esa manera Pack & Pack nace con la hipótesis de convertirse en el bla bla card de envíos Lo que buscábamos era enviar entre ciudades paquetes con personas Y tratarlo de mover en esos lugares Pues obviamente a un costo mucho más bajo Y pues rentando en lugar de un espacio donde viajabas con una persona Pues llevabas un paquete Así nace Pack & Pack Obviamente nos vamos dando cuenta que no funciona así Porque nos vamos dando cuenta que los negocios son los que necesitan enviar No las personas Entonces los negocios pues no van a enviar una fruta o algo chiquito Quieren enviar Un día nos contacta Telce y nos dice Oye mándame 11 iPhones de Puebla a Ciudad de México Pues sí, pero nosotros no podías darle 11 iPhones A una persona que no conocías Que no tenías un filtro de ella Que no tenías mucha información Pues te lo va a robar y cómo lo controlas Entonces de ahí ya fue que empezamos a pivotear Y empezamos a migrar al lado del tema de logística Más enfocada hacia negocios Trabajamos en la industria en el local shipping O sea mucho delivery local Tuvimos ahí algunas interacciones dentro de eso Llegamos a tener una alianza ahí con Rappi Con este tema cuando llegué a Puebla Pero bueno, dentro de ese tiempo Pues fue que encontramos el nicho del e-commerce Que nos dimos cuenta que la industria iba creciendo Ya había algunos players establecidos en la industria Con un modelo similar de nosotros Y pues fue que fuimos encontrando nuestro camino Y pues a partir de ahí fue como nace Pack & Pack Como hoy en día lo ves tú Y hoy en día opera Que pues es una plataforma, un integrador de envíos Y yo creo que ahí Freddy puede detallar más Ajá, yo quería agregar acá Que es clave justamente O sea, está buenísimo obviamente conocer Como el background o la historia inicial Y eso obviamente nos ayudó Porque en el camino aprendimos muchas cosas Y como dice Poncho Que hicimos varias cosas de última milla Ahí en el proceso Pero ya al fin de cuentas Digamos que hoy en día estamos en una versión 2.0 De Pack & Pack O sea, tomamos obviamente Lo que habíamos aprendido De la expertise ahí De los diferentes caminos Igual del equipo Porque era un equipo diferente al inicio Y formulamos, ¿no? Esta nueva versión de Pack & Pack Justamente hace dos años Fue que prácticamente nos constituimos El 29 de junio del 2018 Y ahí fue que retomamos todo esto, ¿no? Ya justamente con esa espinita Que Poncho fue de hecho Creo que el primero que puso sobre la mesa Ey, o sea, hay que tener atención Con el e-commerce que se viene grande Ya están haciendo esto y esto Y entonces así fue que empezamos Ya con ese camino Y hoy en día Nos denominamos como El back office logístico del e-commerce Que ya me imagino que ahorita Podremos ahondar en ese tema Ya en lo que hacemos actualmente Así es Ok, ok Ahora Cuando 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 se dieron cuenta Que los que envían son negocios Y ustedes ya traían Todo una Una Pues una infraestructura, ¿no? Para Para darle Para darle servicio A peer-to-peer, ¿no? Personas entre personas Sí ¿Cómo O sea, ¿cómo empezaron esta transición? ¿Dónde se informaron? ¿Cómo empezaron a probar? ¿Cómo agarraron los primeros clientes? O sea, ¿cómo fue este proceso De 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 transformación Del De la De la versión 1.0 A la 2.0 Creo que hay Creo que hay una parte importante Ahí que me gustaría ahondar Mucho de esto es Y ahorita Freddy te dio La fecha específicamente En la que fundamos la empresa Y firmamos, ¿no? Ya Significa que los primeros dos años De la empresa Pues no había acta No había monetización Casi que nada O sea, no había nada Era dos años literalmente Que salimos de la universidad Bueno, ellos salieron de la universidad Yo había dejado la universidad Entonces yo llevaba Ahí mi proceso de emprendimiento Entonces digamos que Esos dos primeros años Literalmente solo fue de interactuar Y tener este diálogo Entonces Desde ese approach Pues nosotros ya sabíamos De entrada Que estábamos tratando De buscar Un mercado Donde hiciéramos Un product market fit ¿No? Donde el producto hiciera sentido Con el mercado Que teníamos allá afuera Entonces Esas interacciones Y al no tener una necesidad De estar buscando dinero Nos permitió Ir haciendo muchas interacciones Durante ese proceso Obviamente sí Dentro de nosotros Queríamos generar dinero ¿No? Y que viniera el revenue Pero realmente sabíamos Que había un proceso Para encontrar ese nicho Donde íbamos a encontrar Una solución Entonces Digamos que ese fue el camino Y de pronto Ya cuando nos empezamos A meter A encontrar A decir A ver ¿Dónde está el dolor? Fue Con los restaurantes Principalmente Fue donde empezamos A interactuar Ya mucho En el tema Del servicio De delivery O sea Empezar a meternos A entender A ver ¿Dónde hay un dolor? ¿Cómo les duele? Y diseñamos una solución A la medida Para ese dolor ¿No? Entonces Mucho fue empezar A llegar ahí Y pues ¿Cómo lo hicimos? Pues fue Pues yo poncho Literal Vete Saca los números De las personas Empieza A marcar A los restauranteros Llega Y párate En el restaurante Toca la puerta Y en los restaurantes Que más delivery Veíamos que tenían O que veíamos Que no tenían delivery Y tenían una oportunidad De tener delivery En ese momento Cabe recalcar No habían llegado A Puebla Pues ni Rappi Ni Uber Eats Ni ninguna de esas plataformas Entonces digamos Que ahí Fue como empezamos Y dijimos Fue el primer paso Para empezar A vender un servicio Pues ya de logística Y de envío Oye Y antes de que Antes de que le siga Freddy O sea Todo ese proceso Que escribieron ahorita De los paints Y de todo eso Lo hicieron By the book Así con el Con el Con modelos O todo fue así Ninja style Nada Nada Yo creo que A ese Ese momento inicial O estos dos Tres años iniciales O sea Todo al Al guamazo Todo al madrazo Así de aviéntate Aprende sobre la marcha Modifica Y Digo Desde ahí Obviamente Teníamos nociones ¿No? Y nos estábamos Metiendo mucho A temas De lean startup Y de design thinking O sea Hubo personas ahí Que nos apoyaron En ese tema Pero la realidad Éramos que O sea La realidad era Que éramos unos Newbies en el tema O sea Ya como para Para armar Una startup Bien sólida Y estuvimos Literal probando Así como podíamos E íbamos aprendiendo Del camino Obviamente Ahí también Cabe recalcar Un punto clave Es que tú Tú tienes que ir A buscar Esas puertas Esas puertas No se van a abrir Y muchas veces Es que Yo creo que Como emprendedor Tú ya sabes Que las puertas No están abiertas Pero también Muchas veces No sabes Ni siquiera Cómo las vas a abrir Ni siquiera sabes Dónde están Las puertas Entonces Pues mucho De lo que hacíamos Nosotros era tocar Le platicábamos A mucha gente La idea Íbamos y buscábamos Se lo presentábamos De hecho La idea De los restaurantes Nos la da Un restaurantero Un restaurantero Es el que nos dice A nosotros Es que nosotros Tenemos un dolor De poder hacer El delivery Pero no queremos Absorber Todo el riesgo De lo que Incluye Tener repartidores Y motos propias Entonces Pues mucho Esa interacción Era ir a preguntar Sentarte Y a veces Solamente gastar Una hora Dos horas En platicar Con alguien Y platicarle Tu idea Rebotar ideas Y así Vamos construyendo Esas como Soluciones Y funciones Que hay una historia Bien cagada Porque justamente En estas semanas Estamos en contacto Con varias empresas De última milla Y de logística Y nos damos cuenta Que nosotros Ya habíamos construido Esa solución Hace 3, 4 años Y es Hoy en día Una de esas empresas El carril más grande De todo Asia Está llegando a México Y nosotros Esa solución Ya la teníamos Hecha hace 3 años Nada más que No nos enfocamos Y nos fuimos Hacia el delivery Nacional Pero nos da risa Porque hoy Cuando lo vemos Hacia atrás Decimos En ese momento Ya teníamos un negocio Nada más que No sabíamos A lo mejor Cómo monetizarlo O no habíamos visto El potencial Que podía lograr Esa solución Que habíamos construido En ese momento Ok Oye Y nada más Quería puntualizar En lo primero Que preguntabas Que creo que es clave Decir que Al principio Tal cual En esta primera versión Que mencionábamos De Pack & Pack La realidad Es que ni Poncho Ni yo Estábamos En ese momento O sea La realidad Es que Las decisiones Y la responsabilidad Digamos En esa primera etapa Fue totalmente De Omar Hoy en día De mis socios Que todavía operamos Acá Pero fue 100% Él Con este Como equipo Y él se encargó Justamente De ir uniendo Como las piezas Entonces La realidad Es que nosotros Llegamos ya Como en una Segunda etapa Ya que estaba Empezando a migrar Esta parte Del Blablacar De paquetería Ya se había topado Con esa primera barrera Como de O sea La desconfianza En estos modelos Solamente Como Blablacar En México Y pues la inseguridad Y todo esto Lo que decía Poncho Que al fin de cuentas Los negocios Son los que mandaban Y no No funcionaba El modelo Peer to peer Y ahí fue Donde Omar Nos trajo Y justamente Empezamos a armar Como las piezas Con estas varias pruebas Del delivery local Última milla Restaurantes Bla 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 Y ya fue Que poco a poco Consolidamos Como el equipo Fundador De esa segunda versión Ok 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 Ahora Esta Esta segunda versión Exactamente Que es lo que hace Y donde está Su propuesta de valor Y su diferenciación Venga Pues mira Nosotros Como te decía Hoy en día Nos denominamos Como el back office Logístico Del e-commerce En México Y lo que buscamos es Obviamente suena Medio trillado Pero lo que buscamos Es revolucionar La experiencia logística Del e-commerce Justamente aquí En México Y poco a poco En la TAM Y eso Pues lo hacemos Hoy en día A través de Obviamente hay un Como un core O el núcleo El producto núcleo Digamos De nosotros Es ser el agregador De diferentes proveedores Para proveer envíos Al dueño Del e-commerce A la persona Que está vendiendo En línea Ese es el core Obviamente Y detrás Estamos trabajando Muchas otras soluciones Para llegar A una Valga la redundancia Una solución integral Que no solo sea eso Porque Obviamente tú lo debes De saber Y eso va Como tu segunda Pregunta del diferenciador Que ahora la contesto Que debes de saber Que es un océano O sea Si bien es muy grande O sea Gigantesco el mercado Del e-commerce También es un océano Muy saturado En cuanto a proveedores Entonces Por eso Es como la parte De cajón Que tiene que ir En una solución Como la de nosotros La parte del envío Con estos agregadores Y conectado obviamente A través de APIs Y todo esto Y ya la parte Como diferenciador Consideramos hoy en día Que tenemos tres Muy específicos Uno Que es igual Algo que todos Deberían de tener Que es la atención Al cliente Pero nosotros Le estamos enfocando Mucha tecnología No tanto Obviamente al producto Hacia allá afuera Hacia el cliente Pero Mucha tecnología A automatizar Los procesos Para nuestro equipo De atención Para que nos permite Escalar también Esa parte Y tener una atención A cliente proactiva No esperarnos A que nos lleguen Todas estas personas Con problemas Sino que sea En realidad proactiva Con todas estas Notificaciones Y ahí te refieres Ajá Ahí te refieres A tu cliente O te refieres Al cliente final Que es el que va a recibir El paquete Ambos 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 Nosotros Sí, la realidad es que Y creo que eso Igual es algo De lo que Poncho trajo a la mesa Desde el minuto uno Siempre fue como de A ver Nosotros vamos a mejorar La experiencia En el e-commerce Pero a través De mejorar la experiencia Justamente Del cliente final Que está recibiendo En su casa Pero bueno Sí, esta parte De atención Es Es mucho Es mucho Enfoque para nosotros Y sí lo consideramos Diferenciador hoy en día Y otros dos Muy claves Que son Uno Fulfillment Que hoy en día También nosotros Almacenamos inventario En nuestro almacén Justamente Procesamos aquí La orden Porque tenemos La conexión Con la tienda Del cliente Y desde aquí La embalamos Y la mandamos A cualquier parte Esta parte Lo considero Diferenciador Porque si bien Hay muchos proveedores También allá afuera De Fulfillment Y muchos agregadores Ninguno está haciendo Todo el proceso Integral A través de su propia Tecnología Para Pues para reducir Justamente esa fricción Tiempos Entre otras cosas Y el tercer Diferenciador Que Que yo creo Que es lo que más Lo que más pone Carnitas sobre la mesa Es Es una Es una parte De recolección Y entrega Premium Como nosotros Le denominamos Te soy honesto Esta parte Está en pañales Todavía Lo estamos desarrollando Y probando Pero con todo Este camino Igual Hemos identificado Que Que las Recolecciones Son un pain O sea Son un pain En días Gigantesco Para Para todas Las paqueterías Y por consiguiente Para la persona Que está enviando En línea O sea Ninguna paquetería Te cumple 100% En un día Ni en un tiempo Cerrado Este Hay muchas Quejas En esa parte De la parte O sea Bueno Del cliente Del e-commerce Lo hemos analizado Y por eso es que Hoy en día Estamos ofreciendo Esa parte De recolección Premium Para que sea Una recolección Garantizada Hecha 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 por Por Misma Por una Misma Solución Digamos Creada Por nosotros Ok 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 Creo que Para puntualizar Un poquito Esto que te Acaba de platicar Freddy Que fue como Toda la historia Y varios puntos Creo que ahí Lo más relevante Es que Estamos justamente Trabajando en esta Tercera Por así llamarlo Esta historia Es como esta Tercera versión De Pack and Pack Donde Pues primero Empezamos en una cosa Después migramos Al tema del e-commerce Y ahora ya estamos Buscando ampliar Esa solución Del e-commerce Para que el dueño Del e-commerce El dueño De una tienda En línea Con Pack and Pack Tenga Pues toda una solución Integral De servicios De un abanico De servicios Que le permita Correr Un negocio Y está Buscándose En lo que Él es bueno En su producto Que es en lo que Consideramos Tiene que Es donde está El mayor core Para nosotros Del dueño del e-commerce En lo que tiene que vender Que es el producto Que el producto Este de calidad Que llegue bien Que vaya bien Empaquetado Todos estos detalles Que vive él Como dueño del e-commerce Nosotros estamos Tratando de acompañarlo Y robustecer Todo ese proceso 100% Ok Y entonces Este Por ejemplo La versión 2.0 Y la versión 3.0 La están construyendo Con base En Bueno La 2.0 La construyeron Con base En los dolores Y ahora Supongo que descubrieron Nuevos dolores Y nuevas áreas De oportunidad Me O sea Podrían ser Más específicos Primero Para construir El 2.0 Cuáles fueron Los dolores Con los que llegaron Sus clientes Los principales dolores Porque Probablemente Hay muchas personas Que nos están Escuchando Que Aún no saben O que ya los están Teniendo Y no saben Cómo resolverlos O que no saben Que los van A tener Y que es Perfectamente Normal Que los vayan A tener Entonces Si me Podrían Contar Algunos ejemplos De estos dolores Que ustedes Identificaron Y que siguen Entidificando Que ahora Los está Llevando A Moverse Al 3.0 Yo cuento Un poquito La parte Del 2 Y si quieres Le doy La palabra A Freddy Para que La puntualice Más En el 3 En el 2 Pues Siéndote Así Súper Transparente Pues Nos metimos Primero A Empezamos A ver Qué startups Había en Estados Unidos Qué estaban Haciendo ellos En el tema De logística Empezamos A investigar Qué ya existía No fue lo primero Entender Qué ya existía Qué vea Allá afuera Y qué Teníamos El alcance Nosotros Tecnológicamente También De hacer Entonces Digamos Que Esa fue Como la primera Parte Después Ya interactuando Con el El dueño Del e-commerce Pues nos empezamos A dar cuenta De muchas Ahí Como dolores Baristas Que tenían Tratamos De replicar Esa solución Primero Tener la base Lo primero que tienes que hacer Es ese nivel de ellos O sea Literalmente Ese fue el primer Marston Creo del primer año Dijimos Vamos a enfocarnos En que mínimo Seamos lo mismo Y ofrezcamos lo mismo Que ofrecen Estos 3 o 4 Empresas Que ya estaban Haciendo lo que Nosotros queríamos hacer Entonces Digamos Que la forma De construir Esa segunda Versión Fue En ese Fue como El principal Objetivo Pero ya con los clientes Empezamos a identificar Justamente Cosas de aristas Que son Estos Donde Freddy Empezó a construir Ya esta nueva versión Donde empezamos a ver Dolores En el tema De la atención No era complicado Muchos Veíamos buenos E-commerce Que tenían No sé Una paquetería Muy grande Por ponerle un nombre No sé FedEx Por ponerle un nombre Y Está bien grande Pero le compro No sé cuántas guías Pero cada vez Que se me pierde un paquete Pues no tengo Ni a quién marcarle Nadie me da atención Hay mil teléfonos de atención Y nadie me lo resuelve Me dan un correo Y tampoco nadie me resuelve Entonces Ahí fue donde dijimos Ey En la atención Ahí hay un principal dolor Y seguramente Si le duele al dueño Del e-commerce Pues el dueño del e-commerce También le duele Al cliente final Porque el cliente final Al final está preguntando Oye ¿Dónde está mi paquete? Y pues el dueño del e-commerce Le dice No, pues yo no sé dónde está Y el problema No lo tiene Ni el dueño del e-commerce Ni el cliente final Sino la paquetería Que es la que es dinero Y el recobro Entonces De ahí Fue donde empezamos Ok Detonamos la primera parte Del tema De la atención al cliente En el tema Por decir de las recolecciones Y todo eso Pues nos pasó Identificar como el tema No veíamos que los clientes Se enojaban Y se retrasaban los paquetes Y agendaban una recolección No sé Entre un lapso de horas Entre 9 y 12 Y el paquete nunca Lo recogían Y ahí no tenía El cliente Marcamos a nosotros Oye Nadie ha venido a recoger el paquete Y en algún momento Tuvimos una alianza De repartidores Donde los lanzábamos Y ellos iban por ellos Pero eso no era escalable Porque estaba siendo muy caro Obviamente una recolección En ese momento En ese tiempo Pues iba a ser caro Entonces el dueño Del e-commerce Acababa comiendo Ese costo Y pues Acababa En utilidad Que en sus costeos No había considerado Al vendérselo al cliente Entonces yo creo que Fueron así Como esas interacciones Principalmente Y pues yo creo que Freddy puede ahondar Específicamente más En la parte de la versión Número 3 Sí Nada más Pues igual como decíamos Ahorita al principio Siendo 100% transparentes Y como si fuéramos norteños Aunque yo sea Aunque yo sea más poblano Que el Camote Pero Mira O sea Te suben esto Igual Esa versión 2 Digamos También una de nos Bueno Al principio Nosotros Como dijo Poncho Fue más como por este Benchmark que hicimos Y la realidad Es que Hicimos hipótesis Digamos a ciencia cierta Sabíamos que teníamos Que escuchar al cliente ¿No? Por todas estas metodologías De las que ya conocíamos Sabíamos que el cliente Tenía que estar en el centro De lo que De lo que fuéramos Construyendo Pero Pero sí fue también Como mucho benchmark Y decir A ver Ya está esto ahí afuera Esto ya está funcionando Vamos construyendo esto Y entonces Una primera hipótesis De nosotros Creo que Por lo menos Desde mi punto de vista En esa primera etapa Tomamos 3 puntos ¿No? Uno Como ya lo mencionó Poncho La parte de atención Justamente ¿No? Que veíamos Que pues las paqueterías O sea La interacción directa Con la paquetería Dolía muchísimo ¿No? O sea El call center Años Tardándote Las páginas tardadísimas O sea No puedes Ni rastrear Ni agendar tu recolección Así eficiente ¿No? En un minuto ya Sobre todo Pues con la cultura De hoy en día De todo inmediato Entonces Esa parte de la atención Definitivo Fue un punto Principal de nosotros En nuestra hipótesis Para probar Que si le hiciera Diferencia al cliente Y dos más También fue que Que empezamos allá A desarrollar Nuestro buyer persona Este Y todo este tema Que igual no sabíamos Al 100% Cómo funcionaba Pero lo empezamos A desarrollar Más o menos Y a probar Y dijimos Ok Si hay O sea Está el dolor Obviamente De la atención Y esta parte Pero También También hay un dolor Como para Que puede ser Para un nicho Muy en específico Que nosotros creíamos En ese momento No se estaba Atacando O no se les estaba Dando esta solución Adecuada para ellos ¿No? Que eran los vendedores En redes sociales Este Entonces O sea El e-commerce Pues obviamente O la gente que vende en línea Pues tiene muchos canales Para vender ¿No? O sea Puede vender en un marketplace Como Mercado Libre Amazon O en Shopify O directamente Justamente en Facebook O lo que sea ¿No? Entonces Nosotros igual dijimos Ok Estos vendedores Por redes sociales No tienen Ni la tecnología Como para poder Poderse integrar Con un agregador De estos ¿No? Porque pues no hay API O cuestiones ahí Que puedas conectar Tu tienda de Shopify Pues estás vendiendo Al fin de cuentas En Facebook Eh 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 Dijimos Esa parte Y también O sea Este cliente Tampoco tiene Los volúmenes gigantescos ¿No? Entonces Obviamente No va a poder acceder A los mejores precios Directamente Con la paquetería O a Tener un poder De iniciación Entonces Ahí fue lo que dijimos Como en esa primera parte Ok Vamos a enfocarnos En la atención En que el cliente De O el vendedor De redes sociales Tenga las tarifas Más accesibles Que se pueda Y tenga también Estas automatizaciones Para crear sus guías Eh Lo más adecuadas Posibles Digamos Y sobre eso Fue que empezamos También Eh Digo ya fue Sobre los primeros meses ¿No? Digamos De esta operación 2.0 Pero sobre eso Estuvimos Ahí probando E iterando Un buen rato Ok 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 Y Eh Hacia Hacia dónde O sea Bueno Ok Vamos a Ahondar un poquito Más en ese En ese tema Ustedes están ofreciendo Soluciones Para Para ayudarles A ese A ese perfil O a ese nicho De las personas Que venden redes sociales O también De alguna manera Los están empujando Un poquito A que A que se pasen A una plataforma Un poquito Más robusta O a una solución Un poquito Más robusta Ya sea Shopify O algo Algún desarrollo Ustedes Va Eh Mira Igual Si justo Como que una Un poquito más De contexto Justamente Con todo esto Que fuimos probando Eh Al fin de cuentas Eh Igual Para nosotros Como negocio O sea Si teníamos esa parte Y seguimos Identificando esa parte Pero igual Comenzamos a ver Que Tampoco eran Volúmenes Muy grandes Para nosotros ¿No? Que no nos permitían Rodar tanto O crecer Esa atracción Que estábamos buscando Nosotros También en esa Primera etapa Para también Este Ganar más poder De negociación Ante los proveedores Y ante los diferentes Jugadores Allá afuera Entonces Eh La realidad La realidad La realidad Hoy en día Es que Si Bueno De hecho Si desarrollamos Inclusive Tenemos una parte De nuestra Plataforma Que es como Un link De hangout Que literal El cliente Que vende En redes sociales Lo puede copiar Pegar en su inbox Y con eso La persona Que le está comprando Por inbox O DM Puede Picarle al click Se abre Para que Él mismo Llene sus datos En la plataforma De pack and pack Entonces Esto si ya le permite Como automatizar Un poco Como si tuviera Un canal de venta ¿No? Entonces A lo que iba Es que Si Si buscamos Todavía Como ofrecer Esa Esa parte Diferente O ese valor Extra A este cliente Que vende En redes sociales Pero también La realidad Es que Obviamente Ya sobre la marcha Vemos también Todas las demás Bondades Que tienen Plataformas Como Shopify Justamente Y si No O sea No No los buscamos Migrar tampoco Nosotros activamente Pero Si Si encontramos También esas facilidades Tanto para el cliente Que está vendiendo Ya en una plataforma Como estas Como para Nosotros En el hecho Que si ya tengan Una tienda ¿No? Como la automatización Este De varias cosas Hay herramientas Como del mailing Y de lo mismo De De las guías Estatus Pueden O sea Nosotros creemos Que si lo pueden Escalar más rápido Y a nosotros Nos Nos está dando También más O está mejorando Nuestro ticket Entonces Estamos en Estamos en esa disputa Todavía Digamos Digamos que Buscamos darle O sea Su margen de cuentas Tiene un poco De dualidad ¿No? Estamos buscando Si Sabemos que hoy Para nosotros El negocio Está en las personas Que tienen una tienda En línea Porque ya está montada Porque es más fácil La integración Porque ya traen Más volumen De envío Sabemos que En términos Económicos Ahí está Pero creemos Que el nicho De la parte De redes sociales Y toda la gente Que está vendiendo Por ahí Pues mucho Hacemos algo similar A lo que haces tú ¿No? Al final de cuentas Tú tienes estas plataformas Donde platicas Y hablas Porque culturizas A todo un mercado ¿No? Creo que tú le llamas Evangelizar Literalmente Evangelizas Todo este Este mercado Que pues no sabe Muchas cosas Y contigo va Y aprende Y entiende Muchas cosas Digamos que nosotros Con todas esas personas Que están en redes sociales Que están como empezando Están haciendo sus pirinos En esta industria Pues tratamos de darles Ya una solución Que les funcione A pesar de que no tengan Una tienda Y para que el día Que tengan una tienda Pues su opción Sea pack and pack ¿No? Digamos que también Es una manera De nosotros Como de hacer Hasta inbound marketing De alguna manera Podría ser así Claro Oye Y bueno En el Me Me llama mucho la atención El El proceso De O sea Que utiliza De fulfillment Porque Yo sé que es un Pedo Yo sé que es un pedo Y la neta es que Que Tengo haciendo esto Muchos años Y Y he pasado por errores Y errores Y errores Y errores Me he ido Documentando Acerca de Cómo hacer Buenos procesos De Picking Packing Shipping Y todo ese Todo ese pedo A ustedes ¿Cómo les ha ido? Con esa parte De O sea Con esa parte De los procesos Fueron escalando Poco a poco Cómo les ha ido Con Con esa unidad De negocio Te prometo Que en menos de un minuto Regresamos al episodio Estoy muy emocionado Que en Utrox Tenemos nuevos productos Como tú sabes Tengo un montón de proyectos Pero también soy papá Con Utrox He encontrado el balance Para lograr lo que quiero En mi vida profesional Pero también Al final del día Tener la suficiente energía Para estar presente Para los que amo Te voy a dar un tip De cómo me los tomo yo En la mañana Me tomo una cápsula De hack Y una cápsula De hack Sin cafeína Para poder tomarme Mi café Me encanta el café Y de esta forma No ando tan acelerado Después de comer Me tomo otra Dosis igual O sea Una y una De hack Y una de hack Sin cafeína Para que no me dé El mal del puerco Y poder andar productivo Durante todo el día Después ya como A las 6 de la tarde Que le quiero bajar El ritmo Ahí se me tomo Mi break La dosis completa Dos cápsulas Y me empiezo a relajar Para terminar El día a gusto Entra a nutrox.com Y utiliza el cupón Un millón al mes Y te regalo Un 20% descuento En tu primer compra Pues mira Igual Como bien mencionas O sea Definitivamente Es un tema Ahí diferente Que me interesa Hay que considerar Muchas otras variables Y también También la realidad Es que Vuelvo a lo mismo Siendo transparente Tampoco O sea Hoy en día Representa Menos del 5% De nuestro negocio Por ejemplo La parte de Fulfillment Entonces Es Como te digo Es para nosotros Hoy en día Una parte complementaria A esta solución integral Que buscamos brindar Pero tampoco Ha sido el enfoque Todavía No hemos llegado A ese punto A explotarlo Este Con O sea Con esos volúmenes Como los que Manejamos En otro tipo De soluciones ¿No? Entonces Pues sí Sí nos hemos dado Hemos dado De topes Pero definitivamente Tenemos todavía Muchísimo más Que aprender Y mejorar También en esa parte ¿No? Y creo que algo Creo que algo Clave también Es que Como te decía Hemos ido desarrollando Esta misma tecnología De nosotros O sea No estamos conectados O conectando A dos, tres plataformas Para poder hacer el proceso Sino nosotros Tenemos nuestra propia Plataforma De gestión de inventario En donde cargamos Nosotros mismos Ese inventario Justamente Y se conecta En automático Digamos Con Con la información De la tienda Para que nuestro cliente Que está vendiendo en línea Desde su plataforma De pack and pack Pueda ver Tanto sus envíos O generar sus guías Como también su inventario ¿No? En tiempo real Así como nosotros Lo procesamos de acá Se ve reflejado En la plataforma Entonces Creo que eso es clave Que nos ha ayudado También a ahorrarnos Ciertos golpes Que lo vamos haciendo Lento digamos Pero seguro ¿No? O sea Controlado por nosotros No sé si tú Querías decir algo No Realmente pues Solamente Obviamente Es una industria O sea Es una industria Totalmente aparte Del tema del envío Porque de verdad El fulfillment Involucra mucho más cosas Para ti como dueño De e-commerce Al final de cuentas El impacto De la solución Que estamos creando O que estamos trabajando Y que estamos construyendo Ahorita con los clientes Que ya tenemos Digo La mayoría de los clientes Con los que estamos trabajando En esta solución Son clientes Que ya trabajan con nosotros En la parte de envíos Entonces digamos Que ya nada más Estamos agregando El servicio De este fulfillment Por decir Uno de los principales Es una empresa Que está en España Que vende Allá en España Ese es un modelo Está en España Todo lo operan en Europa Y como les cuesta Llegar a México Pues ya les ofrece Una solución Y dice A ver Mándame un paquete Yo recibo Todos estos productos Que tú tienes Yo te los inventaría Y de aquí Cada vez que te caiga Una orden de compra Yo lo puedo enviar Mucho más rápido Mucho más sencillo De una forma Mucho más ágil Entonces impactas En temas de Poder acaparar mercados La solución es relevante Porque puedes Acaparar un mercado Que te costaría Mucho más acaparar Desde donde estás tú Ese es en un punto Número uno Y en un punto Número dos Es que con la red Que estamos empezando A construir También en la parte De empezar a tener Más puntos Donde podamos localizar Estos productos Y los podamos tener Ubicados Y el fulfillment Pueda funcionar Tú cuando con Nutrox Pues podrías tener Un cierto volumen De tus productos De no sé Nutrox Por ponerte un ejemplo Aquí en Puebla Y pues solamente Todos tus envíos En el centro Serían mucho más baratos Porque pues ya Los tendrías aquí Y de Puebla Saldrían directo Todas estas zonas De aquí del centro Lompori del sur Del país Y de Monterrey Podrías repartir A toda la parte Del norte Entonces Digamos que hacia allá Es donde estamos caminando Y son como los valores Agregados que estamos Viendo con la solución Que tenemos hoy en día Y ustedes se encargarían Del proceso De automatización De selección Del almacén Del cual se va A despachar El pedido De acuerdo A ubicaciones O como Como lo tienen pensado Hacer eso Sí definitivamente Pues la idea Principalmente sería eso O sea que nosotros Te podamos guiar Con nuestra experiencia Para que puedas optimizar El tema del costo Principalmente como te decía Pero también Hay unas variables Que tenemos Con el tema del producto No todos los productos Se prestan Para tenerlos inventados En un mismo lugar Y hay unos que tienen Que la parte clave Del desarrollo De la industria Del e-commerce En Latinoamérica Es el tema de la confianza La gente no confía En pagar En una tienda Meter su tarjeta Le genera mucho ruido A la mayoría Y eso De los que tienen tarjeta Porque ya sabemos Que una gran cantidad No tiene tarjeta Y ni siquiera Tiene acceso A un método de pago De esa manera Entonces tenemos Que tocar esa parte Por eso se tiene Que tocar con pinzas Porque no podemos Arriesgar Por querer nosotros Dar un servicio Y exponer el producto A que llegue en mal estado O que no se cumpla eso Entonces digamos Que si los vamos a guiar Y los vamos a apoyar Pero también vamos A tener también Como estos filtros Para no poner en riesgo El producto Del dueño del e-commerce Y pues nada Eso es como lo que yo Pero tal vez Tiene algo más Que sumar ahí Pues Digo De lo que preguntabas En específico De igual De cómo pensábamos Pues imagínate Imagínate que yo digo Ahí te va Ahí te va Nada más Para que quede clara La pregunta Yo tengo Tres almacenes Uno está en Por decirte un ejemplo Uno está en Monterrey Y otro está en En Ciudad de México Y otro está En Mérida Entonces Y bueno En cada En cada almacén Tengo inventario Y me llega un pedido O sea El día de hoy Me llegaron 30 pedidos Unos me llegaron De Campeche Ciudad del Carmen San Luis Potosí Baja California Norte De todos lados Me llegaron pedidos Digo Ahorita Creo que el reto Es ese Como Determinar De qué Almacén sale Porque ahorita Con Shopify Tú lo tienes Que hacer Manual Manual entre comillas Si tú tienes Varios almacenes Tú le tienes Que decir Al sistema Este almacén Digo perdón Este pedido Lo voy a enviar Desde este almacén Y así es como No solamente Se descuenta El inventario De ese almacén Sino que Pues Alguien En ese almacén Va a tener que Hacer ese envío Eso es lo que Ustedes están buscando Solucionar Sí No Sí No Tampoco los quiero Comprometer Es que está Está bueno el cotorreo La neta No los quiero comprometer Pero Pero eso Estaría increíble Mira Igual Sí O sea Obviamente Este Tampoco Tampoco voy a poner Aquí sobre la mesa Así el secreto Industrial Y mucho menos Este Pero No Bueno A ver Si te entendí bien Es justamente O sea Recapitulando nada más Para no Para no caer aquí En Este En Que no lo entendamos Pues O que demos otra respuesta Si Tú dices Si tú como Vendedor O sea Tú estás vendiendo en línea Y tienes estos tres almacenes Diferentes ¿No? Sí Y si puedes Automatizar esa parte Para saber perfectamente De qué almacén Conviene tomarlo Y de cuál no ¿Cierto? Cierto Esa parte Hoy en día No la estamos resolviendo Nosotros O sea 100% Esa parte Obviamente O sea No te voy a mentir Lo tenemos en el mapa Claro 100% Pero Pero tampoco te puedo decir O sea No te voy a hacer ahorita Tampoco oversell Ni aventar Igual tampoco Todos los secretos O sea No te voy a mentir Lo tenemos en el mapa 100% Porque es un reto Justo lo que dices Poder Sincronizar Toda esta parte Y que al fin de cuentas También se vuelven temas Como de Omnicanalidad Que también tenemos Tenemos muchas cosas En el mapa Pero bueno A mí la verdad Me gusta Me gusta Pues centrarme Como más En lo que En lo que ya Estamos ejecutando Entonces Esa parte Esa parte Hoy en día No la estamos haciendo Nosotros Nos estamos enfocando En perfeccionar Primero la parte Desde nuestro almacén O sea Tú Danos tu inventario Justamente Y nosotros Podemos aquí Si automatizarlo De la mejor manera Pero primero Con el control De nosotros Porque al fin de cuentas Todavía no tenemos Nos falta mucho aprendizaje Ahí de justamente Literar Y lo que estamos haciendo Es probarlo Justamente interno Claro O sea Hacer esas pruebas Para empezar A permear hacia afuera Y no al contrario Empezar con lo que No podemos controlar Ahí en almacenes En otras ciudades Y luego ya traerlo para acá Yo creo que la respuesta En concreto sería Sí Pero no lo estamos haciendo hoy Exactamente Caminamos hacia allá Y va a ser lo mismo Que nos pasó con los envíos No empezamos a hacer envíos nacionales De todos los productos El primer día Fuimos paulatino Empezamos con los locales Controlamos los locales Y fuimos cambiando ese punto Hoy en día Tenemos que comprometernos Con lo que controlamos nosotros Con nuestra propia paquetería Con nuestro propio espacio Con nuestro propio lugar Que tenemos ese control Pero seguramente Pues así Como dice Frey Es el lugar Es donde estamos caminando Y así como esto Que tú acabas de decir Que me hace mucho sentido Que alguien como tú Que conoces la industria Que tienes toda esta experiencia Te brinque naturalmente Ese dolor Y dices Wow Eso sería una solución Que pues naturalmente Ves un dolor ahí Y pues naturalmente A nosotros refuerza Más que la hipótesis A donde estamos caminando Pues tiene sentido Y no solo O sea no solo es eso Es que pues también Yo conozco los servicios De Estados Unidos Porque así como ustedes Se inspiran En dónde viene la pelota Cómo viene la pelotita Y por dónde Y cuándo va a llegar Pues yo constantemente Estoy viendo también Y créeme que tengo Cinco años Por ejemplo Siguiendo a Fulfillment Centers Que Apenas hasta el día de hoy Están apareciendo Así como ustedes Hay dos Hay dos o tres soluciones Hablando específicamente Del tema Fulfillment Que apenas están Están arrancando Pero yo veo Dónde viene la pelotita Y por eso mi pregunta Por eso les dije No los quiero comprometer Mi pregunta viene Porque yo sé Lo que están haciendo En Estados Unidos Por ejemplo Empresas como Shipwire Y cosas de esas Que tienen varios almacenes Que ya están desarrollando Una tecnología Estilo Bueno no tecnología Sino como No sé Un esquema Machine Learning Estilo Amazon Donde También mueven Sus inventarios De acuerdo Al comportamiento De las zonas Y la chingada Y veo Veo que Este Que esa es una Una cosa Que para allá va Y me emociona O sea me emociona Chingos Me emociona muchísimo Que todo eso Empiece a suceder Aquí en México Me emociona el hecho De que De que ya O sea en Estados Unidos Ya maduro Tanto el ecosistema De logística Que ya se están dando compras Como ustedes probablemente ya saben La compra que realizó Shopify A una empresa de logística Que ni siquiera era la más grande Es simplemente la que tenía mejor tecnología Porque hay empresas Mucho más grandes De logísticas De fulfillment centers Con más almacenes No solamente en Estados Unidos En Canadá En Sudamérica En Europa En Asia Y Y hay Y para mí hay dos posibles Dos hipótesis O a Shopify No le alcanzó Que esa No creo Con la cantidad Tampoco descartada Probablemente Sí Que a Toby Que Toby se haya Se haya rajado Y que no le haya alcanzado Que no creo Porque traen un O sea Les está yendo muy bien Y la segunda Es que Que simplemente Le apostaron más A la A la tecnología Que 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 a los fierros ¿No? Y eso Y eso me hace Total sentido Porque yo Yo también preferiría Crecer Crecer con 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 tecnología E ir E ir creciendo Hacia donde me dice Mi información Que es como igual Ha crecido Shopify Y como han crecido Muchas de las marcas ¿No? A nada más crecer Físicamente Y Y luego que la tecnología Alcance O sea Que muchas veces En este crecimiento físico Pues Es donde se desperdicia Lana O O se queda Lana parada Durante mucho tiempo Que Pues Como ustedes saben Que andan en el En el ecosistema De los startups Ese Ese pedo Es Es el asesino De 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 la industria, ¿no? No, si yo ya le he andado aquí y escamba poncho por abajo así. No digas eso, pero justo, hace total sentido. Yo soy el comercial, güey, entonces a mí me dices, güey, yo te lo voy a vender. Yo pongo mañana a los programadores a construirlo y lo tienes en unas semanas funcionando. Pero justo, pues él es el que tiene justamente este filtro, es el que dice, a ver, esto sí, esto no, esto lo vamos a ejecutar esta semana y es el que nos da la pauta de cómo vamos avanzando todos, ¿no? No, pero qué chingón, la neta. ¿Cuánta gente hay trabajando ahorita con ustedes? Colaboradores directos. Ahorita con nosotros somos alrededor de 20. Estamos justamente creciendo el equipo y somos bueno, 21 ya, sí. Madre santa, ok. Estamos ahí buscando justamente eso, ¿no? También sabemos que una de las partes claves de que el negocio pueda crecer, pues es el talento con el que rodeas el equipo y hoy tenemos un súper equipo. La verdad, todas las personas que trabajan con nosotros son personas que agregan mucho valor a la marca y el valor al negocio, pero definitivamente pues también estamos en esa apertura, ¿no? Hacia adelante. Estamos buscando traer personas que pues justamente, hoy en día te puedo hacer totalmente transparente, no hay en nuestra organización un experto en logística que sea a lo mejor alguien que venga con, no sé, de una experiencia de algún grande y a lo mejor eso nos ha servido porque no nos ha sesgado en muchas cosas y nos hemos atrevido a pivotear y a tocar muchas cosas que a lo mejor alguien que hubiera tenido experiencia en la industria nos hubiera dicho, a ver, no, por ahí ni vayas, pero pues sí sabemos que hacia adelante eso es lo que queremos seguir. La verdad, hemos traído un crecimiento muy, muy interesante y creemos que pues para poder seguir robusteciendo y ofrecer mayores soluciones y demás, pues eso es lo que hace falta, ¿no? Más talento y al final de cuentas pues ese yo creo que es una de las enseñanzas más importantes que hemos tenido nosotros y haciendo, equivocándonos pero ejecutando muchas de estas cosas es como las vamos encontrando pero lo que depende de que esas cosas se ejecuten es el equipo, o sea las ideas pueden estar ahí pero el equipo es el que se pone y hace realidad a lo que es una idea que se plasma en un lugar y pues de ahí se puede quedar bien bonito y suena bonito pero si nadie va y lo pone y eso no trae dinero a la caja pues no, es irrelevante, ¿no? por más ideas bonitas que podamos traer. A huevo Entonces el día de hoy ya sin hablar de secretos industriales y el futuro el día de hoy una persona que quiere empezar a vender en línea y puede tener la total confianza de mandarles el inventario a ustedes enchufarse con Shopify a ustedes y desde ahí administrar absolutamente todo su negocio ustedes se encargan de y esto sí lo pregunto genuinamente como curiosidad ¿no? porque cajas, güey ¿qué pasa si yo quiero? Lo comento también porque yo sé que estos son algunos servicios que te digo que dan los fulfillment centers en Estados Unidos donde te dicen güey yo te puedo personalizar tus cajas yo te puedo trípticos o sea meterle ahí algo de información o sea ¿a qué nivel de personalización tiene el servicio como tal de fulfillment? hoy en día hoy en día sí puedes justo lo que decías al principio puedes abrir tu tienda conectarla perfectamente con nosotros o sea para responder como en dos partes y gestionar ya desde ahí todo o sea nos mandas tu inventario y empieza a funcionar o sea empieza a vender y nosotros nos encargamos de esa parte de los envíos 100% tal cual así puede funcionar de ahí para la segunda parte de la personalización digamos hoy en día lo que manejamos es o sea sí lo embalamos nosotros justamente pero o sea bueno va parte va dentro digamos del modelo de negocio o de la forma en lo que en como lo cobramos o sea tenemos dos opciones o nos proporcionas igual el embalaje que tú quieres ya personalizado con tu marca o nosotros nos encargamos de hacerlo y ponerle lo que sea necesario para que obviamente cumpla con las mejores prácticas de embalaje claro y detrás ahí igual eso sí ese sí está un poco más avanzado digamos y no es tan secreto ni mucho menos pero detrás de eso sí estamos trabajando bueno de hecho uno de nuestros socios es o sea tiene una parte importante en cuestiones de cartón y estamos trabajando en esa parte o sea sin dar más detalles pero sí estamos trabajando en esa parte para justo poder ofrecer ese siguiente nivel de personalización en el que literal los empaques pues vayan de la mano con tu producto no digo el brandeado es lo de menos yo creo que eso se puede solucionar con un sticker o lo que sea pero ya mucho más mucho más específico a lo que requieres o sea inclusive hemos estado haciendo encuestas con usuarios con usuarios propios de qué tanto requieren ellos ese nivel de personalización en embalado o en empaques y hay muchos por ejemplo que se van digo obviamente es normal hoy en día en el 2020 hay muchos que se van por embalaje o empaques ecológicos entonces eso definitivamente es un reto porque para todos los que estén en esta industria pues todos saben que es o sea es muy costoso hacer en pequeños baches digamos de productos este tipo de cosas y sobre todo ecológicos pero si estamos igual explorando esa parte digamos claro ahí sí te digo en esa parte o sea al final de cuentas si estamos caminando hacia allá hay un tema justo lo que acaba de decir Freddy del tema específicamente de el tema ambiental y todo esto mucho también que vemos por lo que yo he estado evaluando de la industria he empezado a encontrar muchas marcas que lo que están haciendo es darle un doble propósito al empaque apenas veía una tienda que una tienda de ropa me parece que te lo enviaba en una caja y la caja se convertía en el gancho después de la playera o y así entonces pues le están dando un doble propósito a ese empaque pero obviamente eso pues requiere mucho más conocer un producto en específico que sería mucho más complejo para nosotros poder ofrecer una solución así porque no tenemos toda esa experiencia específicamente del producto que está queriendo vender ese cliente pero sí estamos yendo hacia ese lugar claro si es que digo también lo pregunto porque y está chingón que tengan esas dos opciones o al menos que la segunda la hayan empezado a ofrecer que yo sé de o sea que hay gente que se atrasa semanas o sea imagínate ya para o sea ya cuando cuando lo ves desde el punto de vista de lo que ya avanzó tu negocio y todo lo que implica una o dos semanas de ventas o de haber avanzado algo durante dos semanas y hay personas incluyéndome que nos hemos atrasado dos semanas nada más porque no sabemos escoger o no sabemos qué tamaño de cajas compraron o sea es que yo no sé si voy a ocupar esta pero si luego si la gente pide seis y luego si la gente nada más pide uno y luego y luego si piden diecisiete y a la madre güey o sea es un problema al que estoy seguro que muchas personas se enfrentan y y si sumas ese ese factor más otros pequeños factores entonces ya traes un atraso de de meses o sea donde ya pudiste salir a vender si si tú logras solucionar esos esos pequeños detalles que no todos son de logística obviamente pero pero si sumas los de logística más los de los de inventario más los de eh o sea son son pequeños factores que al final de cuentas te van atrasando y atrasando y atrasando y atrasando y atrasando y si ibas a salir en enero ya saliste hasta marzo eh y está cabrón güey o sea es algo que que la neta es que más personas tienen que estar pensando eh de y y si tú estás escuchando este episodio y y estás detenido porque no has logrado escoger pinches cajas o sea o escógelas o escógelas escoge dos aunque una le quede gigante me vale madre escoge dos y empieza a vender o agarra una solución como como pack and pack donde ya ellos se preocuparon por ese problema de 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 tener chingos de tamaños de cajas ¿no? o sea ya este es el chiste y es cuando es como el ecosistema va a ir creciendo en México y se va a acelerar cuando todas estas pequeñas pendejaditas que nos detienen ya estén solucionadas y que no las quieras solucionar tú como empresario o tú como emprendedor que te apoyes de los expertos que te apoye la gente que ya tiene este caminito avanzado para para ahora sí lanzar escalar tu negocio y como bien lo dijeron ustedes al principio que que se enfoquen en lo más importante no en las fucking cajas totalmente creo que hay mucho mucho del emprendedor y ya eso creo que lo compartimos como experiencia general es que queremos o esperamos para empezar en ningún lugar te enseñan cómo lanzar un negocio creo que desde ahí es el primer dolor nadie te enseña cuál es el paso uno tras otro para poder construir un negocio y yo creo que puede haber algunas metodologías y formas de hacerlo pero ninguno te va a poder solucionar el problema ti al 100 porque tienes que interactuar y tienes que correr tú y tienes que ajustar al mercado las principales cosas es eso que nos la pasamos a veces en el over thinking y pensando en todas las variables y todo lo que puede llegar a salir mal y queremos salga perfecto porque en nuestra cabeza cuando pensamos en un negocio pues pensamos en no sé en Coca-Cola o pensamos en no sé en México pues en un Oxxo o en empresas que ya son muy grandes que pues llevan años establecidas al nivel en el que llegaron hoy y tú quieres visualizar tu negocio de la misma manera pues no no vas a llegar ahí tan rápido no vas a llegar ahí de o sea no es un camino de que un día se amanecieron y ya al otro día estaba esa empresa hubo todo un camino por eso nos gustó platicar y justo lo que te decía yo cuando acordamos para tener esta plática fue queremos contarles la historia porque al final de cuentas la historia es donde yo creo que a mí específicamente como emprendedor cuando he escuchado las historias de todo ese camino de ellos es donde me permite entender dónde están los dolores cuáles son y cómo tomaron decisiones en momentos claves para no perderse en cosas como las cajas o perderse en cosas como esto que al contrario fueron escalando y fueron ejecutando y sobre la marcha fueron encontrando y obviamente pues en algunos momentos quemas dinero mal y te equivocas y puede pasar es parte de ese camino que tienes que vivir también como emprendedor Claro completamente de acuerdo hay que hay que enfocarnos en donde realmente está nuestro valor y si alguien ya está dando la solución pues no batalles hay que hay que mantenerlos ágiles también o sea esa es como una parte importantísima de de estas nuevas empresas no no me duele ver empresas jóvenes actuando como viejitas o sea y y y es eso o sea no es posible güey que te atrases dos semanas o que nos atracemos dos semanas porque me incluyo que yo o sea yo también caigo en eso por por el este este problema de de control freak ¿no? de 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 querer tener todo ya y y güey hay personas que ya lo están haciendo o sea confía confía en esto por lo menos pruébalo o sea ya si algo no te late o ya si más adelante te conviene más traértelo interno pues te lo traes interno pero pero apuéstale también a estas empresas como como las como la tuya como la suya que que están haciendo están mejorando el ecosistema y y y este pedo es 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 para todos o sea si si ustedes están ofreciendo un mejor servicio para para sus clientes y los clientes a sus clientes entonces estamos logrando que ahora sí confíen en 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 el e-commerce y ahora sí confíen y y que la y que la experiencia sea tan chingona que digan hombre no o sea para qué batallo voy a comprar en línea y listo oye y ahorita con esto que decías quería mencionar dos puntos rapidísimo uno que esa parte me identifico en lo del que dices de control freak porque igual es algo contra lo que he venido luchando en estos últimos dos años sobre todo que con mi pequeño y como talk o o ser controlador digamos de muchas cosas ¿no? el querer tener justamente el análisis de todo antes de ejecutarlo o sea creo que el encontrar ese balance como emprendedor es es clave ¿no? que todavía me cuesta o sea como de a ver en dónde se analizas y pones estrategia y le das estructura y en dónde no o sea en dónde te avientas y chingue su madre ¿no? este aprendo sobre la marcha entonces ese era un punto y el otro también este digo de lo que decías en específico de de cómo como cosillas tan pequeñas como lo de las cajas inclusive creo que creo que tú lo has dicho o obviamente tú mismo ¿no? que sabes totalmente cómo funciona esto y te topas con eso pero también podrías reducirlo o o adelantarte poniendo como nada más bundles o paquetes ahí o sea ya como con estrategia pues de paquetes de productos te podrías justamente reducir todo esto o sea creo que eso es clave igual como si estás empezando a vender o sea chingue su madre dos presentaciones tres vámonos en la misma caja caben los tres me va a costar un poco menos o más en cualquiera de las dos no pasa nada o sea le doy un periodo de prueba y ya sobre eso entonces modifico pero primero pues ya ya seleccioné mi estrategia inicial claro creo que es un poco pensar tú como como emprendedor pensar en oye pues también no te quieras ahogar y quieras empezar con quince veinte treinta productos a ver la primera vez que vas a empezar a vender en línea pues empieza con uno empieza con dos a lo que puedas controlar a lo que puedas como de alguna manera manejar operativamente también de forma correcta y ya a partir de eso vas ampliando y ofreciendo más cosas la idea que hoy en día y creo que ahorita que ya escuchan la historia pues paquen paquen hoy en día pero pues después de habernos intentado diez negocios que nos cerraran cuarenta puertas que nos dijeran pero esto no va a pasar que se rieran de nosotros en juntas hubo gente que se rió de nosotros en juntas y cuando van a hacer dinero de esto y era como wey no queremos hacer dinero de esto ahorita estamos aprendiendo y se reían o sea personas que creíamos mentores y que nos iban a enseñar según nosotros nos decían wey cuando piensan hacer dinero de esto es que ahorita no es el interés de hacer dinero es aprender para que después podamos hacer dinero pero creo que ahí ya también entra un tema de cultura entre los mentores e inversionistas mexicanos contra mentores e inversionistas de otros lugares claro si no no definitivamente es que es algo es algo que todavía wey no si nosotros que andamos en esto todavía hay cosas que ni te imaginas para donde van o que o que de repente surgen algunas nuevas estrategias nuevas empresas nuevos modelos que ni te los hubieras imaginado imagínate la raza que apenas está como rascándole o empezando a descubrir este nuevo mundo que es el mundo digital pues sí definitivamente la visión es completamente distinta chingón pues no sé algo más que quieran agregar aquí a la banda alguna alguna ofertilla por ahí que nos traigan claro claro que sí oye nada más igual obviamente la ofertilla aquí de parte de pack and pack y antes también suena como súper pues no sé como speech aquí de premios de los oscars o algo así pero igual nada más algo que quería decir que era muy clave desde mi punto de vista o sea sea justo negocio de lo que sea pero el equipo el equipo y la cultura que construyas tú como tú como emprendedor o sea lo quería mencionar porque toda la plática he tenido muy presente a la gente que hoy en día está ahí confiando en esto claro y ejecutando al fin de cuentas ejecutando creyendo ciegamente en esto alineados y poniendo ahí pues todo sobre la mesa y sobre todo digo Omar Omar y Carlos que que aportan muchísimo y que son igual de mis socios son de cofundadores justamente igual con nosotros nada más para mencionarlos y obviamente ya pasando a la promoción claro que sí pues yo creo que podemos hacer sin problema tenemos un código que justamente lo podemos llamar un millón al mes y con ese al usarlo en su registro en la plataforma de Pack & Pack que obviamente es un registro gratis si pueden entrar desde el celular tablet computadora desde donde quieran ahí hay un apartado para que pongan un código pueden poner un millón al mes y van a tener 15 días gratis de nuestra suscripción avanzada que es obviamente la que tiene los precios y los o sea los mejores precios los precios más competitivos y los mejores beneficios igual en cuanto a atención seguimiento y demás y digo igual yo creo que después también podemos podemos hacer cosas más interesantes ahí ya que platiquemos va 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 me late no pues ya con eso es una excelente excelente oferta muchísimas gracias y si concuerdo concuerdo contigo es algo que que también cuando cuando quieran venir a compartir o directamente ya con la comunidad de builders acerca de independientemente acerca del tema logístico y del tema que pues ahora sí que su core pero para para poder haber llegado donde llegaron seguramente están construyendo algo innovador en cuanto a organización o sea eso que mencionar ahorita la cultura de la empresa me he cansado de hablar también de ello pero hay que hablar más hay que hablar más de cómo cómo funcionan las cosas ahora cómo ahora la clave está en la en la colaboración y en las alianzas y en y en una en una cultura de 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 accountability pero también de 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 logros global en equipo ¿no? Sí de meritocracia ¿no? Exactamente exactamente entonces la neta es que esos son temas que a mí me apasionan y me encantaría que luego nos echemos unas buenas pláticas también acerca de eso que me cuenten cómo cómo lo han hecho total de nuestra cancha por decirte que bueno estamos muy agradecidos por este espacio contigo la verdad que nosotros hemos sido seguidores de de ti desde hace un buen tiempo entonces nosotros encantados de venir a poder compartir este conocimiento contigo entonces aprendemos mucho de ti güey de toda la gente que también con la que te rodea somos parte de tu comunidad en Builders también estamos ahí pendientes conocemos mucho de lo que entonces lo que acabas de decir es esto hay algo que a mí como lección a mí mi mamá toda la vida me decía no confíes en la gente porque la gente te va a chingar y yo tuve que construir eso en mi cabeza para construir una nueva versión de mí donde hoy yo confío en todos hoy hablamos aquí abiertamente hoy yo te buscamos para hacer esta alianza para platicar para generar siempre tienes que ya confiar o sea si seguimos seguimos con esa mentalidad de los papás o de las generaciones anteriores de no confíes en el otro y no le digas tu idea porque te la va a robar yo por decir no creo que nadie te pueda robar la idea porque las ideas son ideas la ejecución es la que vuelve una idea realidad entonces tú vas a ejecutar por más que se la cuentes a todo el mundo y todas las personas lo intenten el que va a ejecutar la idea eres tú entonces nadie te la puede robar pero toda la gente ay fírmame un NDA para que te comparta mi idea güey nadie te la va a robar o sea tienes una idea nada más si vas a un negocio creo que muchos de eso o sea de hacer de ponerse y votar y de confiar y de colaborar entre mexicanos entre latinoamericanos hay soluciones aquí en México en Latinoamérica creamos en ellas usémosla y ganemos y crezcamos como región porque al final de cuentas el día de mañana pues Latinoamérica esperemos que el éxito de aquí sea las personas que estamos hoy en día aquí seamos ese valor y la gente las empresas de afuera vengan a llevarse talento aquí y no vengan a explotar nuestros recursos naturales y todo esto que ahí entro hasta en un tema más romántico de lo que yo creo pero pues me gustaría ver eso una Latinoamérica que aporte ese conocimiento esa tecnología todo eso y no sea por otras cosas que sean las que vengan acá estoy completamente de acuerdo con eso y ya para cerrar así nada más en un minutito cómo ven el panorama para poder empezar a enviar de México hacia el mundo porque ahorita no está tan fácil no está tan o sea no está en cost effective pero cómo ven ustedes ese panorama para empezar a enviar hacia afuera yo aquí he hablado mucho de que hay que meternos ese chip ya no como maquiladores sino como como exportadores directos güey al consumidor final mismo que estamos viendo digo yo compro cosas de todos lados o sea de Australia de todos lados güey compro cosas y digo ¿por qué nosotros no podemos tener esas marcas globales? y yo sé que uno de los limitantes es la parte logística ¿cómo ven ustedes ese panorama? pues mira yo creo que obviamente hay muchos retos todavía en esa parte o sea yo creo que sí lo principal para mí en esa parte es 100% el costo o sea si te pones a comparar tú un envío nacional justamente aquí dentro de México a cualquier parte te puede estar saliendo a lo mejor en 100 pesos por decir algo ¿no? o sea de un kilo y si te pones a ver uno ya para exportar algo así pues alrededor de o sea 500, 600 pesos y digo esto te estoy hablando obviamente ya con justamente jugadores allá afuera que ya tienen descuentos ¿no? o sea que ya tienen tratos obviamente mucho más avanzados entonces esa parte o sea es una barrera gigantesca y yo creo que está está difícil igual competirle por ejemplo a a los costos de o sea de tarifas como de los servicios postales que al fin de cuentas tú lo debes de saber perfecto o sea en cuestiones como dropshipping o envíos de China para cualquier otra parte ah no pues envío gratis o envío te cuesta casi nada pero pues te llega en un mes ¿no? este entonces creo que o sea creo que hay justamente como dos retos y los veo los veo muy difíciles que creo que que se van a empezar a trabajar cada vez más pero déjame llego al punto es que uno es obviamente el costo o sea no hay no hay manera todavía de competir con ese costo manteniendo cierta calidad ¿no? o ciertos días como eso o sea no no depender en un servicio postal nada más o sea con paqueterías tradicionales hoy en día no lo no lo hay todavía la parte del costo y la parte de tiempos por consiguiente este pues tampoco ¿no? o sea igual o sea los envíos aéreos obviamente sí son pues en dos tres días pero también son o sea son carísimos hoy en día entonces creo que sí definitivamente hace falta pues no sé una infraestructura mucho más mucho más robusta en esa parte que también esté como rodeada por expertos en el tema porque también si tú quieres exportar a nosotros nos ha tocado igual mucha gente llega y nos dice pues oye este oye ustedes veo que ustedes mandan internacional no pues quiero mandar no pues órale oye el invoice y no saben qué es la carta de instrucciones no saben qué poner aquí allá en los pedimentos entonces también esa parte es muy importante o sea si tú metes con un forwarder o una empresa así o directamente con la paquetería también te vas a tardar años para poder exportar algo ¿no? y va a ser cero escalable entonces no sé lo veo muy difícil ya siendo concreto con la respuesta lo veo muy difícil honestamente nosotros estamos o sea no estamos tampoco entrando esa parte porque no nos consideramos expertos entonces creo que hay muchos elementos que tienen que que tienen que poner sobre la mesa el ecosistema creo que la solución está para mí está sencilla la solución de esto es lo que tú estás haciendo lo que nosotros estamos haciendo y lo que estamos haciendo todos los players que estamos acá entre más el mercado de nosotros se culturice más más personas hagan envío más tiendas haya más la industria se amplíe más haya un volumen pues más ruido le vamos a poder hacer a estas empresas a estos negocios para que diseñen soluciones más enfocadas en nosotros mucho como lo que hiciste tú me acuerdo ahí cuando en Builders nos hablaba de oye háblenme empújenme para que Shopify me haga caso Shopify me haga caso y pues hace poquito nos anunciaste ahí que ya Shopify ya te había dado una oportunidad y vas a poder hacer entonces creo que eso es lo que tenemos que hacer creo que es chamba de todos nosotros como conjunto donde juntos somos más fuertes al final de cuentas si todos juntos empujamos levantamos la mano hacemos ruido y decimos oye quiero esto oye quiero esto va a llegar eso hacia nosotros entonces creo que es un trabajo no de pack and pack no de Pancho Mendiola o de un millón al mes o de algo sino es un trabajo de todos nosotros como industria de jalar para levantar la mano y pedir que eso vengan nada más igual un punto un último punto como más concreto también o sea hoy en día la única solución viable que veo es justamente lo que platicábamos la parte justamente distribuidos en diferentes partes pues como ya lo hace Amazon también o sea que tú mandas todo a Europa y ya de ahí se distribuye mucho mejor entonces más jugadores también que se dediquen a ese tipo de cosas a sincronizar inventarios con tus envíos que te permitan tener diferentes productos en X país y otros acá para que puedas empezar o sea no tanto como la exportación pero a lo mejor ya mover en otras regiones consejo final es búsquenle cabrón o sea nadie te va a dar la respuesta ve y toca las puertas busca las páginas métete a Google busca carriers busca cosas tú pícale o sea nadie te lo va a venir a poner aquí en la mano y te va a servir el plato tú tienes que ir por ese plato tienes que ir a cocinarlo tienes que ir a cazarlo para traerlo a la mesa entonces esa es la solución yo creo y a lo mejor en esa solución que tú encuentres encuentras un negocio que no nada más te funciona a ti sino que le funciona más y puedes ganar dinero por eso pero tienes que ir a dar el primer paso normalmente casi nadie quiere dar el primer paso en ese tipo de cosas que son problemas más complejos completamente de acuerdo pues muchísimas gracias vatos muchísimas gracias por tomarse este tiempo y excelente información ya escucharon no hay más que buscarle así es que gracias a ti también que escuchaste este episodio más contenido más información para ti cada vez como dijimos en un principio hay menos pretextos ponte a chambear ponte a implementar ponte a probar las cosas y sobre la marcha vas a ir descifrando cuál es el siguiente paso como ves cada vez hay más empresas serias con buenas soluciones que te están facilitando la vida para que ya por fin te animes a empezar a vender en línea así es que ya no hay pretextos empieza hoy y nos vemos en el siguiente episodio chao